Señores, esto es increíble. Ahora todo el mundo es profeta. Les voy a presentar a esta profeta a continuación. Y realmente, amados hermanos, se está perdiendo el temor de Dios en muchas personas. Hola, hola mortales. Estoy aquí desde Santo Domingo. Soy la profeta Yudel Silugo y vengo a gozarme de esta grandiosa fiesta de Rosashaná junto al maestro Jonathan Piña. Amados, amadas, hay mucha confusión realmente. Miren la vestimenta de esta persona. Miren cómo exhibe su tatuaje. El problema está, amados hermanos, en exhibir aquellas cosas que realmente a nosotros debería de darnos vergüenza. ¿Por qué? Porque nuestra vida pasada debería de darnos vergüenza porque vivíamos en pecado, en inmundicia, amados hermanos. Y es necesario que se vea un cambio en uno. No critico el tatuaje porque si ella se lo hizo antes de venir al Señor, está bien, no hay problema. Pero tratar de tapar ese tatuaje, amados hermanos. ¿Por qué? Hay personas no creyentes, hay personas neófitos, hay personas realmente que ahora están empezando el evangelio y estas cosas lo confunden. Miren, ¿qué dijo Pablo? Pablo dijo, si por la comida, mi hermanito, he de ocasión a él caer, no comeré carne jamás. Entonces usted dirá, no, porque hay que exhibirse, hay que hacer las cosas. No, amados hermanos, hay que tener amor, amor por los nuevos creyentes, amor por el impío, por el inconverso. Porque ellos entienden que esa no es la forma de vestir de una sierva de Dios. ¿Y usted sabe dónde están ahí? Están ahí en unos premios. ¿Y ustedes saben qué pasó ahí? Ahí estaban bebiendo, ahí se estaba vendiendo bebida alcohólica. Ahí había un DJ, unos premios que hacen aquí en República Dominicana, llamado Célebres Cristianos. En pocas palabras, los cristianos famosos. Ya desde ahí vamos mal, porque no comparto esta ideología. Entonces, ellos se exhiben, amados hermanos. Y ahí se ve realmente el carácter de los hombres cuando Pablo le escribió a Timoteo. Y uno de los carácteres es amadores de sí mismos. Ellos quieren que lo amen a ellos, que lo vean a ellos. Es el yo que está prevaleciendo. Y después de ahí, de cuando tú vienes y tú dices, yo tengo amor propio hacia mí, yo me amo. Es un peligro, amados hermanos. Porque ahí entra el yo y lo que va a importar es lo que tú creas, lo que tú opines. Y eso no es de Dios. Dios nos manda a nosotros. Andar en vida nueva. Renacido. Amados hermanos, allí había un DJ, un DJ mundano. Allí habían pastores con arete. Allí había mujeres con cascos raspados. A la moda. Amados hermanos, a la moda. Amados hermanos, aman al mundo. Y muchos me condenan y me critican porque hablo de estas cosas. Aman más al mundo que las cosas de Dios. Hay dos frutos. Los frutos del espíritu y los frutos de la carne. Y el fruto que están dando estos llamados evangélicos. Es el fruto de la carne. Es el fruto que teníamos muchos de nosotros cuando éramos impíos. Queríamos ser los mejores. Queríamos que todo el mundo nos vieran. Queríamos hacernos lo importante. Eso es deseo de la carne, amados hermanos. Y lamentablemente no voy a callarme. No voy a callarme. Ustedes vieron, el que entró ahora y no vio, que le dé para atrás el video. Para que vea cómo está vestida esa tal profeta. Que fue a buscar una estatuilla, un premio. Alabado sea Dios. Cómo se ha corrompido la ley de Dios. Todo aquello que están recibiendo premio aquí en la tierra del hombre. Ya esa es su recompensa. El Señor lo dijo. Esa es tu recompensa aquí en la tierra. Por eso el Señor dijo que aquel día le dirá a muchos. Y ellos le dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre. Sí, pero fue en el nombre de Jesús. No fue en tu nombre. No fue en el nombre del apóstol. No fue en el nombre de la profeta. No fue en el nombre del evangelista. Fue en el nombre de Jesús. Entonces, están en grave problema. Si no, se arrepienten. Dios le bendiga. Dios le guarde. Y en los comentarios déjeme saber qué usted opina. La paz de Dios.